A continuación, Panorama. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Panorama. Política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo. Buenas noches. El día de hoy vamos a tratar de un tema que ha concitado especial preocupación. Ha generado una serie de tesis un poco controvertidas y frente a las cuales el pueblo ecuatoriano está confundido. Me estoy refiriendo al tema del asilo político concedido al señor Assange, el famoso hacker de los Leaky Leaks. Este señor está, como sabemos, desde casi ya cinco años en la embajada del Ecuador en Gran Bretaña, en Londres. Como nosotros sabemos, el asilo político es un derecho humano fundamental. La Declaración Universal en su artículo 14 expresa claramente que todo ciudadano que sea perseguido tiene derecho a la protección de los estados. Y este es el caso del ciudadano Assange, refugiado en nuestra embajada en Londres. Pero alrededor de ese tema se han suscitado algunas discrepancias. Entre otras, hay quienes sostienen, frente a un delito común o un delito político, ¿se debe conceder el asilo político o no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido ahora que la Cancillería Ecuatoriana le otorga la nacionalidad y se pretende convertirlo en un agente diplomático en Londres? Pero empecemos y que le queremos dar la bienvenida al doctor Patricio Zucquilanda. Él es un profesional de las ciencias políticas, es doctor en jurisprudencia, embajador de carrera, ex canciller de la República y es candidato a la presidencia de la República. Pero lo que rescatamos ahora es que es un diplomático de larga trayectoria que ha representado al país en diferentes países de todas las regiones del mundo. Pero además, organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos, lo designó como su representante en Costa Rica. Es decir, las cartas que presenta como conocimiento y experiencia el doctor Zucquilanda no pueden ser mejores y por eso apelamos a su conocimiento y experiencia para que nos diga qué es esto del asilo político y cómo ve el asilo concedido a la señora Sainz en Londres. Bueno, mira, vamos para beneficiar a las personas que nos van a ver. Primero te agradezco muchísimo por la invitación. En segundo lugar, debemos comenzar rápidamente a decir que hay distintos tipos de asilo. Como tú recuerdas, el asilo diplomático, el asilo territorial, el asilo político, que confluyen verdaderamente a la protección que tú acabas de anunciar. Eso es así. Mira, pero yéndonos a la esencia de esto, el Ecuador realmente está estupefacto por varias cosas. Entre esas a Sainz, pero también por la designación y por la nacionalidad que se ha dado y se ha acostumbrado a una cantidad de extranjeros en el país. Extranjeros que en unos casos evidentemente tienen buenos méritos, son gente honorable, son gente que ama este país, que decidieron hacer cosas. Pero en el caso, por ejemplo, del señor Quinto Lucas, del señor Long, fueron designados ministros de Relaciones Exteriores. Es decir, eso yo no sé, pero lo menos que hace sorprender a la ciudadanía ecuatoriana, porque aquí hay excelentes profesionales del derecho y de las ciencias internacionales. ¿Cómo es posible que uno se fije en personas así extrañas al pensamiento ecuatoriano? Por lo tanto, el caso de a Sainz es también una cosa que no solamente extraña, sino que hiere a la personalidad de los ecuatorianos. Realmente, y vuelvo a tomar tus palabras, a él se le concedió el asilo diplomático en una misión, cuando la persona estaba acusada de delitos comunes, de violación. ¿En este caso habría procedido el asilo? Bueno, mira, eso no puede ser, porque si bien es cierto que el asilo se origina, tú recuerdas, hace muchísimos años en Europa, cuando los delincuentes se refugiaban en las iglesias, ¿recuerdas? Sí, ese es el antecedente del asilo. Ese es el origen realmente del asilo. Y para delitos comunes. Comunes. Claro. Pero luego, después, el derecho internacional americano es el que norma esto, y se habla únicamente para delitos políticos, para proteger a los políticos, a las personas que discrepaban con los gobiernos, y proteger su vida, sus bienes y su integridad, en suma. Y en este caso, el señor no estaba acusado de asuntos políticos, y tanto es así que no estaba acusado dándonos un salto, que en ese momento no había acusación, pero ahora peor. Mira, yo tengo información directa de los Estados Unidos, que me llegó la semana pasada. Esto yo ya lo dije. Mira, la Corte Superior de Justicia del Distrito de Columbia, no solamente que no le ha acusado al señor Assange en ningún momento, sino que el propio gobierno, a través de las instancias federales, no ha permitido que haya ninguna persecución a la señora Assange, ni los federales tienen la orden para capturarle a él en ningún momento. Es decir, ni está acusado judicialmente, ni está perseguido por los cuerpos de seguridad del Estado norteamericano, ni tiene ninguna animadversión, sino más bien diferente. Fíjate, esto es una novedad para los ecuatorianos. Por eso yo creo que la Cancillería se apresuró, desde mi punto de vista. Se apresuró. Este apresuramiento responde a desconocimiento del manejo diplomático, a inexperiencia, o qué razones justifican el que no siendo un perseguido político, y no existiendo un riesgo potencial de su vida, ¿por qué se lo mantiene? Mira, concluyamos. El propio gobierno, lo más grave de esto es que el propio gobierno del presidente Trump, ha designado un equipo de abogados con el propósito preciso de defender el derecho que tiene el señor Assange, de haber publicado los Wikileaks, por interés de comunicación y de información de la sociedad norteamericana, basado en la protección que le da la primera enmienda a la Constitución norteamericana. Por lo tanto, es el propio gobierno el que está tratando de que Assange no sea ni condenado, ni perseguido, absolutamente nada. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿por qué la Cancillería ecuatoriana, en un momento determinado, produce estas decisiones entre el mes de noviembre y el mes de diciembre, primero concediéndole la identidad de ciudadano, con un número establecido, y luego genera un protocolo específico para poder concederle inmediatamente la nacionalidad, porque eso tampoco parece que sabe mucha gente. Hay un protocolo publicado y firmado por las autoridades de la Cancillería, a través del cual se permite que con las características del señor Assange pueda adquirir la nacionalidad, es decir, la carta de naturalización del señor Assange. Esto es lo que alarma a la sociedad ecuatoriana, y alarma a todo el mundo. Pero desde luego que alarma, alarma sobre todo a los con nacionales, porque, como recordaremos, en una primera instancia, la Canciller de la República dijo que no iba a hablar sobre temas de especulación o de rumores. Y la información se filtra desde Londres a los medios de comunicación, y por eso no les quedaba otra alternativa que reconocer el desacierto o acierto de concederle la nacionalidad. Analicemos en términos diplomáticos. ¿Esto puede tener implicaciones serias para el señor Assange? ¿Puede en su condición de nacional estar asilado en la Embajada del Ecuador? Mira, esa es una muy buena pregunta. Lo que tú dices, ¿se filtra? ¿Cuándo se filtra? Cuando el Estado ecuatoriano envía a conocimiento del Foreign and Commonwealth Office en Londres, envía la información de que él sería acreditado como diplomático ecuatoriano, y por lo tanto merecía el reconocimiento dentro de la lista diplomática, con privilegios de inmunidades. Y por lo tanto que se le consideran inmunidades y problemas de diplomacia. La respuesta que dan los ingleses, y te voy a citar, ellos hablan que es white puzzling, que es una expresión británica que significa que es bastante desconcertante lo que ha hecho el Estado ecuatoriano. Esa es la respuesta que dan ellos con esa elegancia y esa mesura que tienen los británicos. Bueno, Londres tiene una diplomacia en Inglaterra tradicional, con una gran formación, y con un peso específico dentro del mundo internacional, porque ahí es sede de algunos organismos internacionales. De eso ya vamos a hablar. Entonces, mira, se filtra esta información y, claro, viene la reacción, los ecuatorianos nos enteramos de esto, y qué es lo que yo puedo colegir de esta cuestión. Primero, el apresuramiento, porque la Cancillería debía estar muy bien informada a través de quiénes? De los diplomáticos ecuatorianos en Washington, que debían estar siguiendo minuciosamente estos procesos. ¿Cómo no le van a informar a la Canciller? ¿No? Y a las autoridades de la Canciller que hay esto que acabo de... ...de enorme trascendencia para... Entonces, la Canciller con toda seguridad no habría dado ese paso tan arriesgado para su personalidad como funcionaria y para el gobierno nacional. O sea, la Canciller, desde mi punto de vista, yo no sé, a ver, no quiero defenderle ni mucho menos, ni quiero meterme en los asuntos internos de la Cancillería, pero a mí me parece que la ministra no sabía, no sabía de esto que estoy hablando en este momento. Probablemente ya se enteró después. Pero esto es sumamente grave, que la Canciller tome decisiones sin estar debidamente informada. Correcto. Pero el problema es que nuestros diplomáticos con sede en Washington y en Nueva York debieron haberle informado. Alguien me decía a mí, bueno, es que podría ser que no les permiten a los diplomáticos hablar. Entonces yo dije, no, no, a ver, momento, los diplomáticos, al menos los de carrera... ¿Y cómo le permiten al señor Assay? Claro, estamos informados para... estamos entrenados para hablar, para opinar, para dar nuestro criterio, para oponernos, para negar, para elogiar, para ser funcionarios de primera categoría. Eso no es así. Primera cosa. Segunda cosa. Esta otra pregunta que tú haces relacionada con el tema de que ahora ya tienen otro grave problema. Un ecuatoriano asilado en una misión, porque ya no le pueden quitar también la carta de naturalización. Es decir, le podrían quitar, porque también nadie dice que ese es un documento que es para... asegurado con... enroscado con pernos. No, no es verdad. Pero ya tenemos un ecuatoriano ahí. Entonces, yo recuerdo una escena que nosotros que somos amigos desde hace muchos años, sabemos bien. Me decía Dami, ¿es posible que un ecuatoriano esté asilado? Y yo decía, sí, claro que sí, porque ya pasamos una experiencia. Yo recuerdo en el gobierno, creo que era del presidente Rodríguez Lara que se produjo el gran golpe este del señor Pinochet en Chile. Había en ese momento muchísimos ecuatorianos de extrema izquierda que habían ido a participar en la revolución a favor de Allende. ¿Verdad? Entonces, esos ecuatorianos fueron perseguidos, muchos de ellos fueron perseguidos por la policía chilena y se refugiaron en nuestra embajada. Hay un libro reciente que relata el famoso Coquín Alvarado de la persecución de los ecuatorianos cuando Pinochet asume el gobierno y el refugio y la entrega de salvoconductos para que puedan salir del país. Entonces, ¿qué sucedió? Que estuvieron ahí refugiados mucho tiempo hasta que nos den el salvoconducto y ahí tuvimos el caso de Coquín Alvarado que no le querían dar el salvoconducto. El famoso dirigente extremista ecuatoriano muy conocido por mucha gente. ¿Verdad? Entonces, no es que es imposible más aún el concepto del asilo es exactamente proteger. A ver, si no protege a sus propios nacionales ¿a quién protege? Ese es el 1 antes. Segundo, ¿recuerdas tú la gran revolución de mayo en París, en Francia, en los años 69, 64, ya no me acuerdo. En ese momento muchísimos ciudadanos de varias nacionalidades también fueron perseguidos y se refugiaron ¿dónde? En sus propias delegaciones diplomáticas y consulares en Francia. Por lo tanto, no es imposible que un ecuatoriano se refugie. Pero claro, el caso de Assange es distinto. Pero eso nos llevaría a otro problema un poco más complejo en la eventualidad de que el señor Assange no se someta a las condiciones del asilo político porque como sabemos ahora Estados Unidos lo está aparentemente defendiendo un sector que es el de los republicanos en tanto que los demócratas no le van a perdonar su intervención en asuntos internos de política interna como fue el caso de las elecciones de Estados Unidos y lo mismo España que también está resentido. Entonces, cuando el gobierno ecuatoriano le diga váyase de aquí porque usted no está cumpliendo con las reglas del asilo y ya no le podemos seguir protegiendo ¿cómo el Ecuador expulsa a un nacional de su sede diplomática? Y si tenemos otro problema muy serio. ahí tengo yo un argumento y por eso traje anotado para no equivocarme para que todos los que nos están viendo sepan que esto es producto de una investigación no de una especulación ¿verdad? exactamente lo que tú acabas de decir se llama el caso Roger Stone que está pendiente en el tribunal del distrito de Colombia en el cual los abogados de Trump ¿no? están dando toda su argumentación para indultar a Assange con una condición previa permitir que Assange abandone la embajada ecuatoriana en Londres sin que agentes norteamericanos federales puedan o busquen arrestarlo a Assange porque no puede ser considerado culpable bajo protección de la enmienda 1 lo que ya dije ¿pero qué sucede? ¿por qué los abogados de Trump están haciendo? porque las cuestiones de este nivel no se dirimen como se dirimen en los pueblos latinoamericanos o en los pueblos estos del tercer mundo que llaman se dirimen a través de las leyes de la pura aplicación de la ley entonces ya hay antecedentes en el New York Times en el caso Sullivan en 1964 y el mismo New York Times en el caso del Pentágono con los papers que hubo ese lío de la divulgación también de información reservada en el año 74 dictaminaron los tribunales de Nueva York que un periodista puede aceptar y publicar documentos clasificados proporcionados por otras fuentes ¿qué significa eso para las personas que no escuchan? que Wikileaks es decir el señor Assange no es culpable de la divulgación que él tenía que divulgar porque la sociedad norteamericana tenía el derecho de conocer pero ¿qué pasa? que quien sí fue condenado fue el señor Mayning porque es él el que roba la documentación pero no Assange mire ustedes lo que hace un diplomático experimentado investiga se llena de razones encuentra alternativas entonces esto nos lleva a pensar lo que hizo la Cancillería ecuatoriana es una decisión poco prudente resultado de la inexperiencia y se justifica que un Estado tome decisiones así de apresuradas que ponen en grave riesgo las relaciones diplomáticas con la comunidad internacional a ver yo en esto ya he especulado en el sentido de que a mí me parece que la Canciller sinceramente te digo te digo porque yo he sido ministro de Estado yo he sido subsecretario he estado en cargos de altísima delicadeza y te digo que uno tiene que recibir buena información de sus asesores y de la gente que trabaja del equipo de uno y a mí me parece que el riesgo que corrió la Canciller es tan grande que el país está pidiendo que la renuncia de ella pero porque corre semejante riesgo sin conocer lo que estamos hablando aquí en esta mesa primera cosa eso nos lleva a buscar las soluciones porque mira aquí nos colocamos como ecuatorianos tú y yo cuál es la obligación nuestra de todos los ecuatorianos es buscarle la solución Ecuador está metido en un problema porque yo ya digo y esto gracias me han apoyado muchísimos comentaristas muchos experimentados internacionalistas estamos metidos en un problema primero con Estados Unidos metidos en un problema con Inglaterra metidos en un problema con Australia un problema con Suecia y finalmente terminamos con España que son países del primer mundo y son potencias mundiales que merecían la mayor delicadeza por parte de nuestra porque tenemos intereses con esos países entonces si tenemos un problema 16 millones de ecuatorianos tienen un problema tenemos que salir de ese problema ¿cómo salimos del problema? es la cosa ahí buscamos las soluciones primero a mí me parece que hay que parar un momento y ver qué es lo que va a decir este tribunal en Colombia primera cosa como ya se sabe por los antecedentes y la argumentación que ha habido jurídica ya se sabe que el señor Assange no está perseguido por nadie no está acusado ya lo que acabamos de hablar pues bien entonces lo que hay que hacer es mandar una nota al embajador y decirle que le comunique que se le ha terminado al señor Assange su tiempo de asilo y que por favor se retire la embajada y con eso se acaba eso significaría expulsar a un nacional de que de acuerdo con los convenios y tratados internacionales suscritos por el ecuador la embajada o la residencia del embajador o los barcos de guerra alclados en puertos son extraterritorialmente nacionales y por lo tanto eso significaría expulsarle del territorio lo cual está contra las normas internacionales en eso también hay una controversia en lo que acabas de decir mira Juan Carlos Faiduti ayer o antes de ayer no que estaba escuchando él decía que no que las embajadas no son territorio ecuatoriano no extraterritoriales no extensión territorial no no él negaba totalmente esa cosa él decía que nosotros vamos arrendamos una oficina y eso no es territorio ecuatoriano pero diplomáticamente la comunidad internacional digamos que respeta respeta por eso los ingleses respetaron eso lo que acaban de decir la extraterritorialidad de la ley claro porque de otra manera ya habría incursionado la policía británica en la embajada y la habría sacado en términos reales funciona lo que tú dices en términos de análisis propiamente dicho ya meticuloso a lo mejor Faiduti tiene la razón y algunas otras personas pero bueno vamos a esto mira junto a la decisión del gobierno de retirarle yo creo que hay que revisar la condición de la ciudadanía de él hay que revisar por lo tanto en el momento que sale de la puerta a la embajada ya no es problema ecuatoriano y no es problema ecuatoriano porque ya él enfrenta ¿qué enfrentaría? enfrentaría la violación de la fianza que él había depositado por permanecer en detención residencial en Londres es decir sería un delito menor con los ingleses y punto porque ya ni siquiera Suecia ha mantenido la acusación de la violación no pues es un caso cerrado ya terminó fíjate tú entonces la gran pregunta mía es ¿por qué ponemos en riesgo la seguridad económica financiera productiva de comercio exterior de inversiones de 16 millones de ecuatorianos para defender a una persona entonces claro se dice que por defender los derechos humanos y que somos paladines de los derechos humanos y ahí entonces tenemos que retroceder a la razón fundamental ¿de qué derechos humanos estamos hablando? no hay riesgo de la vida de la señora Sáenz el caso por violación que fue como inició el proceso en Suecia está cerrado el delito en Inglaterra es menor y Estados Unidos está considerando protegerle porque ciertamente es lo que ha hecho difundir la información que le entre una tercera persona y de acuerdo con las leyes norteamericanas quien difunde porque está garantizada la libertad de presión reaccionemos reaccionemos Edgar con como como te digo con un cierto nivel de patriotismo ¿no? reaccionemos de esta manera supongamos ¿no? que Assange tenga razón y que se haya refugiado en la embajada él dice por temor a que me maten los norteamericanos supongamos en el caso extremo extremo ¿no? de que el tipo tenga temor porque él dice por temor no por no porque ya me van a matar por temor tengo miedo dice en el caso de temor ¿qué es más interesante? ¿qué es más importante para la nación ecuatoriana? el riesgo tan grave que significa cuatro millones de ecuatorianos desempleados en este país y que están desesperados por trabajo y desesperados por solucionar la vida de miles de gente de sus familias pero a lo mejor hay personas superiores frente a los intereses de una persona ¿no? que se dice que probablemente se violaría su derecho humano pero es probable que el señor Sáenz tenga información confidencial que hasta ahora no bueno pero no nos ha dicho pero precisamente la protección que se le está dando impide que esa información salga no pero él tiene que hablar claro él habla él habla de Cataluña habla contra Estados Unidos habla contra todo mundo sigue publicando Wikileaks y una serie de cosas y sin embargo ¿por qué no nos ha dicho cuál es la razón? así como yo estoy diciendo que él no tiene ninguna amenaza para su vida ni para su integridad porque él no sale y dice desde la embajada señores yo tengo la prueba exacta esta es la prueba de que aquí me van a matar no lo ha dicho ¿verdad? entonces los ecuatorianos no podemos correr riesgos porque fíjate inclusive de la experiencia profesional mía profesional no solamente como diplomático sino ya profesional como experto en planificación financiamiento de proyectos y desarrollo que soy ¿no? en Londres están concentrados y vuelvo a tomar tu frase están concentrados los principales organismos financieros mundiales ahí es donde se definen las tasas de interés los plazos ahí en Londres increíble hasta los créditos de la China hasta los créditos de Rusia los créditos de donde vos quieras se definen financieramente ahí segundo ahí está la asociación mundial del café que para nosotros es vital es vital banano café cacao desde niños sabíamos eso y ahora mucho más por la enorme potencialidad que tiene Ecuador en este momento en ese rubro entonces necesitamos mantener una cordialidad y sobre todo una seriedad seriedad que es lo que yo pido seriedad en este mundo internacional que incide directamente en la riqueza o en el fracaso de la economía y las finanzas de una nación la señora canciller ha propuesto como una salida proponer la mediación y frente a esto a esta propuesta podríamos retomar un viejo tema de la diplomacia que es el asilo político en el año 1948 a Raúl Aya de la Tor dirigente de Alianza Popular Revolucionaria Americana el APRA que como sabemos Manuel Odría decretó un juzgamiento a los quienes se habían levantado en armas y entonces él se asiló en la embajada de Colombia y permaneció durante 5 años pero Colombia frente a la negativa de conceder el salvoconducto lo que hizo es en acuerdo con el Perú ir a que se dirima su problema en la corte internacional de justicia ¿cabría esa alternativa en este caso? yo no creo que Ecuador deba correr otro riesgo en eso estoy absolutamente convencido de que la mediación que ha dicho la canciller no debe ir entre Inglaterra y Ecuador no porque no es problema no es problema de Ecuador y no es problema de Inglaterra es un problema de una persona que se llama el señor Assange por lo tanto la mediación reducida tendría que venir entre el señor Assange y la cancillería ecuatoriana para que la cancillería a través de una entidad de una persona de alguien hábil de una persona hábil de una persona hable con Assange hable con la cancillería y encuentre la salida para que el propio Assange diga me retiro de la embajada nada más y retirado el de la embajada esa es la mediación que se necesita es decir hay que hacer el menor dolor posible para esta situación la visión del doctor Zucilanda en términos positivos es pedir la mediación entre Assange y el gobierno ecuatoriano para lograr su salida de la embajada esta es la propuesta de un embajador de carrera un diplomático de dilatada experiencia y que con mucho patriotismo dice encontremos una salida a este problema doctor Zucilanda queremos agradecerle por sus valiosas opiniones muchas gracias gracias muy amable las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presento panorama política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas jefes de misiones diplomáticas organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional con la conducción del doctor Edgar Jaramillo